¡Diamante Azul! 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 ¡Donde Azul! ¡Diamante Azul! ¡Diamante Azul! ¡Diamante Azul! ¡Diamante Azul! ¡Diamante Azul! El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. El luchador más querido de la lucha libre mexicana. Ahí jugando con la máscara del delante azul. No bueno. Lo suyo, lo suyo, no es el delantero de la selección. ¿Verdad, Pelino? No, bueno. Zapatero a tus zapatos. Y pues yo aquí. Los goles pues son una manera en la que... Ruiz pues tiene que sufrir las consecuencias. El público la luchó. ¿Por qué? Porque no pateó esa máscara. No la humilló. No la mandó a hacer el público. Y el público se lo recrimina, Leo. ¿No crees? Pues sí. Al suceder ahí. Nuevamente. Vamos a repetir esto para que Pelino nos dé su punto de vista. Una situación en la cual este suplex es efectivo. Porque bueno, aquí no hay amortiguadores. Aquí no hay nada que te pueda detener. Pero esta acción, el romper la máscara, quizá posiblemente lo único que quería era destrozarla. Mas no pensó e imaginó que podrían descalificarnos de esta manera. Y pues bueno, pues poco le importó a Ruiz. Continuamos amigos asesorados. Aquí está la chica. La segunda caída. A la vista. La primera por descalificación para Diamante Barca Corlorio Volador. Estamos en otra historia. La segunda caída. A ver nada más. Las condiciones de Corlorio y las condiciones de Diamante Azul. La máscara destrozada. Y se prepara el toro. Enviste. Se frena. Y la patadita. Pero sobre todo esa sonrisa irónica, sarcástica. Y viendo silencio además. Rush. Este toro que tiene bravura, trapeo, peso. Viene el bárbaro caberrario. Surgido de la prehistoria este gladiador. Y luego sorprende. Su luchador que tiene muchas regresas. Pero también una gran velocidad. Es espectacular. Ahí en su manera de interpretar la lucha libre. Así la siente él. Y ahora una extraña alianza en esa esquina. Veamos increíbles. El caberrario Euphoria y el toro blanco Rush. Cuando está retornando al cuadrilátero. Diamante Azul. Pero ya le están cayendo encima. Tanto Euphoria como el caberrario, Julio. Un apestoso. Un guerrero lagunero. Socios perfectos en esta confrontación. Está el momento para el toro blanco. Pero ya reacciona ahí. El Diamante Azul se va con todo sobre Rush. Pero al rescate, el hombre de las cavernas. Bien combinado entre estos hombres. El ataque en conjunto. Se llevan ahí al pasillo de la fama. Al Diamante Azul. ¿Qué recepción están dando en la México Catedral, Leo Magadán? Vaya recepción. Y luego con estos tres rufianes. Con estos tres hombres que se la saben de todas, todas. En cuanto a rudeza. Y ahí el bárbaro cavernario ya pidió silencio a ese sector del público. Pero vean cómo traen de pilar a poste al Diamante Azul. Pensé que lo iba a llevar al vestidor. A darle una calentadita y lo saca. Pero no. Bueno, ya enseñó medio rostro. Otra vez sin máscara. Este Diamante Azul. Y va a tener que ir por otra más. Otra capucha. Para taparse el rostro. Porque el enigma es lo más importante de un luchador enmascarado. Este es el Toro Blanco Rush. Ahí está el festejo por parte del Toro Blanco. Está, como siempre, soberbio, ególatra, gozando sus hazañas. Entre tanto, ahí, volador en serios problemas. Ante el bárbaro cavernario. La confrontación que dieron estos hombres hace unos días en esta arena México. Es de 10 más 10. El depredador en problemas. Euforia, ahí, atacando a diestra y siniestra. Señoras y señores. El momento es completamente de los rudos. Ya apareció el águila italiana. Pero lo han desplumado, eh. Le han cortado las alas. Está viviendo una pesadilla en carne propia. Así es, efectivamente. Un Marco Corleone que ahora viene a llegar. Apretando con fuerza. Y dice candado. Euforia. Ahí apoya al bárbaro cavernario. Le llama la atención el referee en turno tirantes. Danse de rodillas ahí. Marco Corleone. El campeón mundial de peso completo. En problemas. Todavía no alcanza a recuperarse volador. Diamante azul que no retorna. A este cuadrilátero. Y Marco Corleone que trata de retornar. Ya viene. Aquí con otra máscara. Diamante azul. La C. ¡Guau! Qué manera de ingresar al cuadrilátero por encima de la tercera. Y sale disparado. Hasta dónde va a dar el toro blanco. Rush y Corleone reparte. Izquierdazos. Y ahí está. Bonabor. Y ahora va más. Y Corleone también vuela. La reacción por parte de los consentidos. Eres y señores. A todo lo que debe estar en la México. Convertida. En una sucursal del manicomio. Con qué coraje. Con qué fortaleza. Ese portento luchador llamado Diamante Azul está reaccionando. Poniendo en su lugar al toro blanco. Rush no puede olvidar. Que fue el Diamante Azul en homenaje a dos leyendas. Es el que acabó con el misterio. Con la máscara de su señor padre. La bestia ingobernable Pierrot. Ese es el coraje. Esa es la molestia que tiene Rush. Puesto que ha prometido terminar completamente con Diamante Azul. Pero quién podrá con este hombre. Con este músculo. Que pues bueno día con día se va superando. Es una situación de la cual pues esto debe de terminar en una lucha de apuestas Miguelito. Ahora más aquí tenemos a Diamante. Vaya patreada con todo. Sobre el toro blanco Rush. Respalmada. Fuera. Es el capitán Rush. Dos al hilo. Triunfo rotundo. Los técnicos. Diamante Azul. Corredor y volador. Celebran en grande. Salen el público. Reunido aquí en la tormenta de la México. Vaya patreada con toda esa fuerza. Con esa musculatura. Diamante Azul se empleó a fondo. Y cómo no. Había sido humillado. Le rompieron la tapa. Se la arrancaron. Tuvo que ir al vestidor. Por otra capucha. Y ahí se planta. Ante su odiado rival. Rush. Y ya nada más. Este público expectante. No se mueve de su asiento. Observa. Lo que sucede. En esta plataforma. De 6x6. Ahí tenemos precisamente. A este Diamante Azul. Señoras y señores. Que bueno. Pues ha conseguido una victoria importante. Al lado de Marco Corrione. Y de volador Junior. Aquí. En la monumental. Arena México. Que como siempre. Registra. Una. Estupenda. Entrada. Ese sí. Vaya retorno. Por parte del Diamante Azul. Suena cierto. Que al principio de la confrontación. Fue vacuado. Fue sorprendido. Por el Toro Blanco. Sacó la casta. Y la historia. Se escribió. En dos. Caídas al hilo. Pero bueno. La historia. En esta función. Porque este pique. Va a continuar. Hasta el final. De los tiempos. Felino. Tu apunte. Épale. 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 Con todas estas acciones. De las cuales. Pues mira. Diamante Azul. Clavando el antebrazo. En la parte pectoral. De Ruiz. Y posteriormente. Pues un tope. Que mira hasta donde lo hace volar. Quedé sorprendido. Pero volador Junior. También. Espectacular. Como siempre. Y bueno. Pues aquí. La algarabía del público. No era para menos. Cuando Marco Corrione. Con tremendo antebrazo. Deja fuera de circulación. A una euforia. Y aquí. Diamante Azul. Clavándole el hombro. Justo en la boca del estómago de Ruiz. Para esperar solamente. El conteo de las tres palmadas. Y así Ruiz. Pues no tener oportunidad. Ya de poder romper este castigo. El cual pues. Les vino a costar el triunfo. Pero pues bueno. Perdieron. Pues con todas las de la ley. Puesto que el equipo técnico. Pues fue más inteligente. Fue más fuerte. Pues supo llevarse. Con todas las de la ley. Este triunfo. Bien aplaudido a Miguelito. Así es. Efectivamente. Y ahí. Precisamente. Con los brazos. Y ahí.